Por montes, caminos y alderas, de Guipuzco a la dulce y bella, cuando va cayendo la noche, se oye el canto de una sirena. Su canto es amor, su canto es dolor, con ecos en lejanas tierras. Su canto es amor, su canto es dolor, de tiempos que añoran y anhelan. Somos cuatro amigos que aquí hemos llegado, vamos a contarles dónde hemos estado. Fuimos a París por primera vez y a este de la guitarra le pegó un francés. Y cuando fuimos a Filipinas, nos regalaron cien mil sardinas. Y cuando entramos en Nueva York, nos dio a todos dos duros el gobernador. En esta noche bella, tan silenciosa, tan dulce y clara, Oh luna que iluminas hasta la aldea de mi adorada. Alumbra con firmeza en los altos montes, los verdes prados, donde mi amada vive, donde mi amada me está esperando. Montañas de Guipúzcoa, dulces recuerdos de mi niñez, aldeas sonrientes, feliz el día que os vuelvo a ver. Montañas de Guipúzcoa, paisajes de esplendor, os canto el miso al chico, con toda el alma y el corazón. Os canto el miso al chico, con toda el alma y el corazón. Había tomado quince copas de agua al miente, con los sabrosos churros hincando el diente, dijo en la madrugada, ebrio y caliente, tengo en la unión miñera, cuenta corriente, sobresaliente, más que valiente, desobediente, como buen cliente, se marchó sin pagar al dependiente. Se marchó sin pagar al dependiente.